En esta noche solo me queda empezar Mírame, no soy aquel Ya cambié, la lluvia en el cielo Me hizo entender Ni una vez te puedo comprender No fallé, no sé Por qué vienes otra vez Si tú vienes a sacar mil palabras Y conversar la noche entera Pudieras explicar La noche que me dejaste en el lado La mesa en que me hallaba Te miré y no sé qué pasó Yo fingí estar ahí Ni no pensar en ti Pudieras sacar mil palabras Pero es que ya ha pasado tiempo Si tú vienes a sacar mil palabras Y conversar la noche entera Pudieras explicar La noche que me dejaste en el lado Si pudieras resolver Con lo que siento Pero es que ya ha pasado tiempo Hombre, en el otro Hola, aquí thousands de editores No habrá ganas Police No habrá ganas Pero es que la noite